... No, le tocó puro el balón Chao Chao Tierra, bala. A la banca, papi. ¿Esta no es tu banca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, este... Bueno, técnico, más nada, por favor. Tranquilo, vaya para allá, dé la preocupación. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Muy bien. Bien. No entiendo. Gracias.